Tiene de esperarse que esta señora saliera a la luz y diera su opinión y es que el error de Yailin fue confiar en Alofoque. Palabras dichas por nada más y nada menos que Chedi García. ¡Wow! ¡Para! ¡Nunca parará! La humorista y actriz Chedi García arremetió contra Alofoque y la urbana Yailin la más viral tras la urbana sacar los trapitos al sol con Alofoque, donde dijo que el CEO de Alofoque Media Group la acosaba, entre otras cosas. Chedi afirmó que el peor error de Yailin fue confiar en una persona manipuladora y narcisista como Santiago Matías. Escuchémoslo de sus propios labios. Adelante producción. Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Lo prometido es deuda. Hoy voy a hablar del caso de Yailin Alofoque. Creo que le tocó muy repentina la fama. Es una muchachita muy joven, se ha rodeado de mucha gente que no le ha hecho bien. Y producto de su inmadurez de no tener una madre que la guíe, una familia funcional, cuando ustedes ven que su propia familia salen a detratarla en los medios, es algo que de verdad nos da vergüenza. Vamos a Alofoque. Creo que uno de los errores de Yailin fue confiarse en una persona que todo lo que estaba haciendo por ella, cuando le ayudó, cuando se hace padrino de su boda y cuando le brinda todo el apoyo la noche que ella llama, porque estaba siendo víctima de violencia, todo eso, él lo iba a tener guardado para poderla manipular. Así hacen los narcisistas. Te dan la mano, te ayudan y luego eso mismo lo usan en tu contra. Es posible que mañana ellos sean de best friend y yo me esté metiendo en algo que no debo, porque Yailin es un muchacho y ahorita andan ellos así. Pero a mí no me importa porque yo lo voy a hacer esto, ni siquiera por Yailin, lo voy a hacer por mi experiencia con Alofoque. En este caso ocurre que hay un paralelismo entre lo que Alofoque me hizo a mí con mi hija y lo que le está haciendo a Yailin. A Yailin, yo soy tu salvador. Cuando tú estabas víctima de violencia, a mí fue que llamaste, yo te hice por ti, yo fui tu compadre. Yo, por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado le tira el veneno. Entonces, ahora tú te jodiste, tú no vas a paparte, estás enterrada, tú no representas negocio. ¿Por quién? Por Tecachi. Fue lo mismo que hizo con Chelsea. O sea, yo te quiero ayudar, Chelsea, yo quiero salvarte, pero tú no lo vas a lograr por tu madre. Bien, ahí pudimos escuchar la esperada y que se sabía que iba a pasar la opinión de Chedi de lo que estábamos hablando ya ayer y antes de ayer de los dimes y directos entre Yailin y Santiago Matías en donde ella recalca diciendo a Yailin de que no debió y sabemos que en contra que va a hablar de Santiago Matías de que no debió pues hacerle caso a ese narcisista, a esa persona mala, que es lo que busque acabar con la vida de ella y lo que está haciendo darle fama, pero ella no se ha habido utilizarla ni manejarla. Pero era de esperarse de este comentario, ya ustedes saben, es costumbre, lo mismo fanático, personas que no son consumidoras, pero que se dirigen a la Instagram de Chedi García pues comentándole, mamá, por favor, ya para, por favor, ¿por qué? ¿Por qué continúa con este tipo de cosas? Pero ustedes saben que de eso es que ella se lucra. Al igual que Yailin, solo que Chedi lo aprovecha, Yailin no lo sabe aprovechar. ¿Qué usted opina, caballero? Yo lo que me pregunto, ¿qué busca Chedi en ese problema? O no es la misma Chedi García que estamos mirando a cada rato, intimando también y que mediante acto de Aguacil a Santiago Matías Lofoca para que no hable de ella. Entonces, ¿ella qué hace hablando de Lofoca? Es la gran pregunta que todos nos hacemos y vuelvo a decir otra vez, Chedi, mi amor, te queremos corazón, pero ponte a hacer película, ponte a hacer comedia, deja de esa vaina de redes sociales que estás quedando muy mal parada, mi hija. Tu legado, ese aprecio que la gente te tiene, muchísima gente que te quiere, se ha quedado rezagado precisamente por tu opinión en las redes sociales de querer convertirte en influencer, en socióloga, en crítica de arte, en crítica de cine, cuando tú eres precisamente una actriz, mi amor. Sigue tu rumbo de tus películas y tus cosas y deja que todo fluya, mi vida. ¿Por qué? Porque algo muy penoso ha pasado en tu vida y es que te convertiste en lo que criticas y lo hemos dicho aquí, felicitaciones para el de Norte, saludar a cada uno, a cada uno de sus miembros. Y yo me siento feliz porque yo sé también que a los que trabajan en el de Norte también se les va la luz, nada más no a mí solo, carajo, sí mismo, vamos a dormir todo el mundo. Sí, la comida de ustedes también se daña, ¿eh? Nada más no la veía, el freezer de ustedes también le descongelador, qué bueno. Ojalá que llegue el viernes la luz. Es así. Que llegue el viernes la luz. Bueno, pues bien, para concluir esa parte de Chedi, te convertiste, mi amor, en lo que tanto criticaste. Hablabas del contenido basura y demás que se hace en las redes. Y yo pensé que tú y tu hija iban a hacer un podcast de ciencia, que iban a hablar de los océanos, de la contaminación que tienen nuestros mares, del cambio climático, de Loma Quintepuela, del Pico Duarte. Pero no, Chedi, tu programa, tu podcast, habla tú con tu hija hablando de los tipos de hombres y demás y de buru, 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 bará. Entonces, si somos nosotros que lo hacemos, está mal. Está mal, Chedi, pero si eres tú que lo haces y tu hija está bien. Para ti vamos a orar, para que Dios te dé coherencia y para que controle tu pico. Mamazota, que por cierto, le estamos dando seguimiento. Hemos visto unas cuantas fotos de Chedi que se ve bonita. Sí. La has visto tú. Sí. Le vamos a dar el fueguito, a ver. ¿Tú qué crees? ¿Tú la queremos dar para acá, para Estibao? A Chedi. Coño, ¿qué? Chedi aquí en Estibao. ¿A Chedi no la monta tú en la pastora? No. No. Ah, no. Chedi no te pasó la... Chedi es para bailar contigo, es una cena, una cosa y que... Sí. Que ella cocine, que... Pero pasó la pastora. Con esa vitrina. Con Chedi, que todo en la pastora. A decir, bárbaro, que hígado. Ay, Dios mío, Dios señor. No, 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 Chedi en la pastora tú no te monta, no. No, pero tienes razón. ¿Eh? ¿Qué hace como tú dices? En la pastora no. Un taxi para ti, Chedi. Con gritarle oscuro. Muy bajo perfil, ella así cuando sale con sus hombros. Con gritarle oscuro. Sí, Chedi. Pero que venga aquí de una vueltica en el Cibao. Alimente está disponible. Es que aquí en el Cibao, en el Cibao ya va a chocar mucho. ¿Por qué? Porque la mujer del Cibao es media loca, media aborotada. Entonces... Ah, pero ella tiene su cómoda. Sí, pero por eso. Es que Chedi es una mujer imperativa, de chispa y de vaina. Chedi está bien de peaje para allá. Que la gente de peaje para allá conocen esos códigos, saben que es un personaje. Aquí, ¿no? Aquí tú tiras Chedi en la libertad por ahí con tu arte. Y Chedi va con esas cosas, esos brincos y esas cosas que ella da. Se va a buscar un problema feo. Bueno, también. ¿Qué quieren ignorar a la gente por ir a la radio? Real, real, sí. Pero nada, y ustedes vieron lo que opina la ex mamá del humor. Ahora la mamá del farandulero. Pero veremos qué es lo que va a pasar entre estos dos y a los poques. Entonces también le va a dedicar el programa.